En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser el ejercicio que estáis viendo en pantalla y la situación es la siguiente. Yo lo que hago es dejar un cierto dinero, en este caso es medio millón de euros, 500.000 euros, durante 10 años en el banco con los siguientes parámetros o con las siguientes rentabilidades. Los dos primeros años tenemos un interés al 10%, que es un interés compuesto anual. Ya entraremos en lo que significa compuesto y que es anual. En los siguientes tres años el interés será al 5% compuesto semestral y los últimos cinco años será un impuesto al 12% anual, pero capitalizable trimestralmente. ¿Vale? Este es realmente, es lo que realmente tocan las narices, pero es muy sencillo. Esta cosita de aquí lo único que significa O se traduciría como compuesto trimestralmente. Si dijese compuesto trimestralmente y este 12% lo dividiésemos entre 4, nos quedaría el interés real que nosotros recibiríamos por cada periodo de tiempo, es decir, por cada tres meses. Lo que nos preguntan en ejercicio es calcular el dinero que tengo ahora, es decir, la cantidad de dinero que yo he tenido, es decir, que voy a tener pasado los 10 años en el banco y luego la rentabilidad media. Bueno, pues calcular el dinero, es decir, vamos a poner, vamos a calcular como si fuese el beneficio, es muy sencillo de calcular, ya que sabemos que el beneficio es igual al capital que yo voy a enchufar en el banco y se lo multiplico por el interés. Sabemos que el interés se calcula así y n es la cantidad de tiempo que va a pasar. Esto de aquí es la propiedad básica, por decirlo de alguna manera. Luego ya vamos desarrollando en función de nuestros ejercicios. Y os recuerdo que los enunciados son los enemigos reales de este tipo de ejercicios. Da igual la experiencia que tengas y los muchos ejercicios que vayas a hacer o que vayáis a hacer, porque siempre los enunciados van a estar ahí para tocar las narices. Y da igual lo experimentado que seas, que siempre te pueden tocar las narices hasta hacer que te equivoques. Bueno, lo que vamos a hacer es coger y multiplicar el capital, es decir, este medio millón de euros por, en este caso, 1 más el 10%, que en tanto por 1 es 0,1, elevado, si es anualmente, elevado a los periodos, es decir, tenemos dos periodos, dos años. Este resultado de aquí, luego será multiplicado por este interés de aquí. Este interés de aquí será básicamente 1 más 0,05, no la caguéis y no pongáis 0,5, que os veo venir, y el compuesto semestral, es decir, un interés compuesto semestral. ¿Cuántos semestres vamos a tener durante 3 años? Bueno, pues ¿cuántos semestres tiene un año? Si el año tiene 12 meses, es obvio que va a tener 2 semestres. Va a tener 2 semestres durante 3 añitos. ¿Vale? De otra manera, también lo podríamos poner, pues, podríamos mutar un poquito esta fórmula y decir que el capital es... Bueno, perdón, el beneficio es igual al capital por el interés. Partido los periodos, y todo esto, pues, elevado a la cantidad de tiempo en años, ¿vale? Pero bueno, sería tocar un poco más las narices y ya sabéis, el mínimo número de fórmulas que tengamos que aprender será muchísimo mejor. Bueno, no sé si lo que acabo de decir tiene mucho sentido, pero da igual. Y luego de esto, lo que tendremos que será calcular este de aquí. Este de aquí se puede calcular perfectamente por la propiedad de Bernoulli, pero si no sabéis lo que os digo, es básicamente coger y dividir este porcentaje de interés o este interés entre los periodos que vamos a tener durante todo el año. Fijaos que es anual capitalizable trimestralmente. ¿Cuántos trimestres tiene el año? Tiene 4 trimestres, ¿vale? 4 por 3 son 12 de toda la vida. Y si no salen 12 es porque habéis descubierto algo nuevo. Entonces, pues yo puedo hacer lo siguiente. Puedo coger y sumarle el 0,12%, dividirlo entre los 4 periodos, y luego lo elevo, fijaos, porque yo lo voy a elevar por la cantidad de periodos que hoy yo voy a tener durante un año, que son 4, y esto va a estar elevado a los 5 añitos. Después de esta mierda mejunja asqueroso que no hay quien lo entienda, ni yo me entiendo, esto es simplemente los 500.000 euritos, que es el medio millón, por 1,1, sumamos esto, lo elevamos al cuadrado, luego lo multiplicamos por esto de aquí, que es 1,05 elevado a 6, y esto de aquí, si vosotros no, no, bueno, que os vuelve un poco loco, cogéis la calculadora, 0,12 entre 4 es 0,03, por lo tanto es 1, ahora es cuando la he cagado. No, esperemos que no. Elevado a 20, porque sabéis que las potencias, cuando está un elevado a otro elevado se multiplican las potencias, así que esto de aquí lo enchufáis en la calculadora, y lo vamos a hacer todos junticos con la calculadora, ahora veis aquí la calculadora, está bien, se ve, ¿no? Vale, perfecto. Entonces vamos a coger y hacemos 500.000, que lo he puesto, perfecto, por 1,1 elevado a 2, por 1,05 elevado a 6, por 1,03 elevado a 20. ¡Uy! ¡Qué puñetas ha pasado! Aquí, elevado a 20. ¿Vale? Y esto de aquí nos sale este número tan feo, ¿vale? Que es, bueno, lo que teóricamente nos tiene que dar o nos debería dar. El beneficio, es decir, el dinerico o rico que tengo yo, es esto de aquí, 0,88 lo redondea... Uy, es que no lo veis, leñez. Aquí, redondeando, vamos a poner coma 9. Esta es la cantidad de euritos que hemos alcanzado después de los 10 años, y por lo tanto, primer apartado ya ha respondido. Claro, ya decía yo, es que aquí no se ve, es que no tengo el otro foco encendido, soy idiota. El apartado B dice la rentabilidad media. Bueno, la rentabilidad media se puede calcular de muchas maneras, pero vamos a utilizar un poquito el cerebro, ¿vale? ¿Cuál es la rentabilidad media? La rentabilidad media es la tasa del interés, es decir, el interés que hemos recibido nosotros de una manera equitativa durante todos los periodos. Bueno, ¿cuántos periodos entonces hemos tenido? 10 por los 10 años. Por lo tanto, el beneficio, es decir, este numerito de aquí, igual al capital, es decir, el numerito este de aquí, por 1 más el interés, elevado en este caso a los 10 añitos. Bueno, pues yo este número tan feo de aquí, me cago en la... voy a tener que escribirlo. 1, 4, 6, 4, 3, 1, 8, 9. Es igual a 5, 0, 0, 0, 0, 0. 1 más i, que es mi incógnita, elevado a 10. El 500.000 está multiplicada a esta cosita de aquí, lo paso al otro lado, me queda esto, 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 joder, hostia. ¿Cómo di los números tan grandes? 500.000 es igual a 1 más i, elevado a 10. Ahora cojo esto, aprovecho como ya lo tengo aquí, cojo y lo divido entre... Esto, y me da 2,92... Bueno, este resultadito de aquí, este resultadito de aquí, nos da 1 más i elevado a 10, es igual a 2,929. ¡Hala! Y ya, pues, que se quede a gusto, no voy a poner más decimales. Muy bien, ahora el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es despejar esta potencia de 10, y sabemos que la operación opuesta o la operación inversa a la potencia es la raíz. Por lo tanto, potencia de 10, raíz décima. Así que 1 más i es igual a la raíz décima de 2,929. Y este número tan feo, lo ponemos, a ver, lo ponemos aquí, ¿dónde está? Aquí, raíz décima de 2,929. ¡Uh, qué he hecho! No, 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 eh, tú tonto. Ahora, ahora, ahora. Joder, tío, vivo en mi mundo, ¿eh? Esto no puede ser. Vale, así, y le doy así, le enchufo ahora, y me sale este numeraco tan feo, ¿vale? 1,11345, y ya se va a quedar así. Por lo tanto, ahora le pasamos el 1 restando, y me queda que la i, lo voy a poner aquí, me queda que la i es exactamente igual a 0,11345. Esto, recordad que a nosotros el interés nos lo han dado en tanto por 1, porque nosotros lo hemos calculado todo el rato en tanto por 1. Recordad que en mates los tantos porcientos, como si no existieran, todo siempre en tanto por 1. A no ser que la formulita de los cojones ponga un por 100 de los cojones, o un dividido 100, aposta para que enchuféis ahí el porcentaje. Pero en mates, el tanto por 100, a nosotros cuando nos vamos de rebajas, no, que no nos gusta 50% de descuento, no. Que nos pongan 0,5. Pero entonces el marketing se iría a la puta mierda. Si multiplicamos esto por 100, y por lo tanto el interés en porcentaje es 1,345%, ¿vale? Más o menos un 11%. Hemos tenido una rentabilidad del 11%, ¿vale? Así que, bueno, ejercicio resuelto. Un besito para todos. ¡Hasta luego!